Bueno chicos, bienvenidos al maravilloso mundo TPKX de armaditos, que tal valida, nuevo día, nuevo episodio disponible por aquí en el canal Y en esta ocasión chicos, el suscriptor Saúl se ha comprado la casa-restaurante y en este caso vamos a hacer un explorando esta nueva casa Ya que estamos, ya que el suscriptor se la ha comprado y nos ha invitado, pues vamos a ver que tal, así que nada chicos, dicho esto, pues vamos a ver que tal Ojito, vamos a darle una vuelta completa, como podéis ver, pues la casa es bastante curiosa por fuera, tiene que unas florecillas, a ver si puedo entrar por aquí Vale, no se puede, a ver, yo creo que si se puede, bueno, ya hemos entrado sin querer, yo quería incluso saltar al balcón, pero bueno, eso ya luego lo intentamos Ya que vamos a estar dentro de la casa chicos, vamos a ver que tal por dentro, ojito, vale, la entrada muy épica Ojo, tiene montado literalmente un restaurante del Team Boltz, mirad esto chicos, que tiene literalmente un restaurante el pana, se lo ha montado perfectamente Dios, vaya restaurante chicos, vaya restaurante, Dios, que guapo A ver, que más tiene por aquí, tiene aquí la zona de la cocina obviamente, tiene aquí la barra libre al parecer Tiene por aquí la zona de la cocina para coger por aquí las hamburguesas, todo esto es el tema de la cocina y tal Tiene por aquí el horno de las pizzas, mirad que buena pinta tiene esa pizza, impresionante A ver que más encontramos por aquí, y ya arriba supongo yo que tiene su cuarto, puede ser Vale, tiene aquí un póster, ojito Aquí la zona, Dios, la zona de mascotas está guapísima La zona de mascotas está muy chula, por cierto, vamos a poner a mi mascota a beber ahí, perfecto La zona de mascotas está muy épica, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta como lo tiene montado el pana Está muy chula chicos, vale, a ver que más tiene por aquí el pana A ver, hay algo más por aquí, no, esto está vacío, perfecto Y aquí tiene un cuarto de baño, vale, esto es el baño Aquí la gente viene a hacer sus necesidades obviamente O sea, la gente después de ir al restaurante, pues eso, es un poquito de caquita Ahí está, y luego, pues nada, viene y se lava las manos, chicos Importantísimo, lavarse siempre las manos Después de hacer cacota Y bueno, no sé por qué estoy diciendo este tipo de cosas, pero bueno A ver, ¿qué más hay por aquí? Más baños, ojito Pero, ¿qué le pasa a este hombre que tiene diarrea impresionante? ¿Te gustó mi casa? Sí, vamos, está guapísima, o sea, se la ha currado, chicos Vamos a decirle que sí Vamos a decirle que sí O sea, está, está muy top, chicos Está, está muy top, o sea Está muy guapa la casa Y este pana tiene bastante diarrea, chicos De verdad, no sé qué le suceda a este hombre Pero, pobrecillo ¿Qué habrá comido? ¿Le habrá caído algo mal del... Del restaurante? No lo sé Es un misterio, chicos, es un misterio Pero bueno, la casa está muy guapa O sea, la zona de baño, la zona de mascotas Está épica Tiene toda esta zona libre Supongo yo de aquí construir alguna habitación En algún cuarto para él Porque no veo su cuarto personal Pero le queda espacio Le queda bastante espacio Y por aquí, pues eso Está el restaurante Como puedes ver, pues está muy, muy top Y tiene por aquí Incluso, pues eso Toda la cocina Que la cocina también está increíble La cocina está muy, pero muy guapa O sea, la verdad que está muy top Y aquí, pues nada Te sientas por aquí Tiene hasta karaoke O sea, tiene karaoke inclusive O sea, vaya locura Te puedes venir por aquí Sentarte Y pedirte algo de comer De hecho, voy a pedir algo de comer Ya que estamos En un restaurante Buen día Me va a atender incluso Me va a atender incluso Vamos a... A ver qué pasa Huele bien Vamos a decir Huele bien Hamburguesa Me preguntan por aquí Aquí creo que hay un apartado de comida Puede ser Que no recuerdo yo A ver, tiene que haber un apartado de comida Vamos a decirle que sí Sí Hamburguesa A ver Si le pedimos Una pizza Una pizza, por favor No, me prefiere una pizza La verdad Una pizza Una pizza Una pizza Una pizza, chicos Pizza, por favor Señor cocinero Ahí está el cocinero Está cocinando Una buena pizza Ojito Rápido Soy un cliente exigente Chicos Ojo 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 que me la da Ojo Me la da Me la da Me la da Chicos Me la da Me da la pizza Me da la pizza Vamos a poner esta pinta Que ojo Ojito Me la da Me la da La pizza El pana A ver Que quiero que había visto algo por aquí A ver Necesito comer Vamos a decir por aquí Que estamos comiendo un poquillo Perfecto Yo tengo por aquí comida Para hacer que estoy tomando algo Vamos a sacar esto por aquí Voy a sacar un cappuccino de repente Ahí está Perfecto Nos tomamos aquí el cappuccino Perfecto Vale Yo creo que A ver A ver Es que me queda sonando chicos Lo de Lo de la comida Tiene que haber algo aquí de comida O sea que sí Me suena que tiene que haber Algo aquí Increíble O sea esto es increíble chicos Vale Ya mejorará Ya mejorará Estabas hablando aquí De las actualizaciones De repente Ojo Ojo Que tiene un regalo para mí Que tiene un regalo para mí El señor Saúl Ojo Ojo Que nos dará Una mascota Que se llama King por Saúl Ojo Que guapa Que guapa Que guapa su mascota Está impresionante chicos Creo que ese es un regalo Que su mascota Lleva mi nombre chicos Que guapa ¿Quieres un poco de helado? Vamos a decirle que sí Me encanta el helado Chicos Somos gordos Nos encanta el helado Sí Me encanta No sé chicos Está muy chulo este restaurante Me gusta Me gusta bastante el restaurante Chicos Me gusta bastante el restaurante La verdad Hay que admitirlo Siéntese por favor Siéntese por favor Estamos sedando chicos Un mínimo de respeto Un mínimo de respeto chicos Un mínimo de respeto Vale 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 Por aquí Nos han traído la comida Ojito Ojito Vamos a decirle por aquí Perfecto Que nos ha traído el helado Ahí está Perfecto No lo comemos A ver Que más le podemos decir al pana Chicos Es que Es que ya está Yo creo que ya he comido Y poco más Es que no No creo que haya nada más que decir Chicos De verdad Comis Así que nada Yo creo que ya chicos Me voy eh Yo creo que ya he quedado perfecto Vamos a decirle que es un pro Chicos Vamos a decirle que es un pro Vamos a decirle que es un pro Gracias Vamos a decirle gracias Que buen servicio eh Que buen servicio este restaurante chicos Que buen servicio eh De verdad O sea Me ha encantado Pasar el rato en este restaurante Chicos Me gustó bastante Me gustó bastante Así que nada Yo creo que Nos vamos a despedir Dice Mmm ¿Qué le podemos decir Al pana chicos Yo creo que esto se me hizo Un recuerdo En este restaurante chicos Una fotito para el recuerdo En este restaurante Ahí está Perfecto No Que tiene superado el límite De verdad No me lo puedo creer Ya he superado el límite chicos He superado el límite de fotos No me lo puedo creer No me lo puedo creer chicos Así que nada Pero bueno Ha estado increíble chicos A ver Dice Eh ¿Qué más le podemos decir? Estupendo Que el lugar estuvo Estupendo Esto estuvo increíble Y felicitaciones Por su restaurante chicos Y yo me tengo que ir Ya de ya La verdad Ya estoy muy lleno Me tengo que ir A ver Aparecerá por aquí Me tengo que ir chicos Eh No No sale No sale A ver Voy Aquí Me voy chicos Así que nada Muchas gracias por la comida Señor cocinero Estuvo genial todo De verdad Y me ha encantado El día por aquí Estuvo hermoso el lugar Increíble Y poco más chicos O sea No sé Estuvo muy chulo Así que nada Dicho esto Me despido Hasta luego Del restaurante Se me ha hecho un buen like El pana Lo que yo iba a intentar hacer chicos Era saltar aquí Ahora Aquí Ah Que tiene dos entradas Madre mía Yo me pensaba Que solo podíamos entrar por una Claro Por esto entramos A la zona de la cocina chicos Por aquí entramos A la zona de la cocina chicos Vale 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 Que curioso Que curioso Que curioso No lo sabía Está muy top chicos Así que nada Vamos a dejarle aquí un buen like Ojo Ojo con los likes chicos Que tiene 6760 likes Alucinante Alucinante chicos 6700 Cuantos 6762 Increíble chicos Me parece brutal Me parece brutal Me parece brutal chicos De locos O sea De locos De locos De locos O sea GG La casa de Saúl Chicos Brutal No se la pasé muy bien La verdad Así que bueno chicos Espero que les haya encantado Un montón del episodio Recuerda suscribiros Recuerda suscribiros Activa la campanita Seguidme en todas las redes sociales Que están por allá abajo En la descripción Recuerda que yo soy Feliking Chao Chao Que se hagan una chica de la campanita La chica de la campanita Gracias.